SONIDO ¡Linda! ¡Ahhh! ¡Kike! A que no sabes! ¡Aquí me he visto! ¿Él salió de trabajo? ¿Sabes qué era? Sí, estaba. ¡Esto! Y conmigo va a ir. ¡Estaba! Entonces lo he traído. Fue y se vea la parada de la mano, ¡no te pongo a hacer una notas! ¡Vamos a hacer un show, show! ¡Vamos a hacer un show! ¡Mira! ¡Mira! ¡Claro! ¡Canta! ¿Y? ¿Sabes? ¡Uuuuh! ¡Disimo! ¡Ja! ¡Vas a ver con pícaro! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Uuuuh! ¡Ay! ¡Ya ven! ¡Bam! ¡Ja, ja! ¡Era mero! ¡Eh! ¡Ah, papel! ¡Ven! ¡Ven, Ivana! ¡Para! ¡Para! ¡Dame ese control! ¡No! ¡Uuuuh! Hola, qué tal. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Siempre. ¿Cómo estas? Bien, bien, bien. No seguimos porque no podemos todavía concordar que en qué momento salir y entramos con miedo. Pero bueno... A las una, a las dos. Así estamos, pero entiéndanos, es el segundo programa y tenemos una entrada diferente, así que le agarremos la mano. Tampoco es tan complicado, somos unos brutos importantes, eso es lo que pasa. Bienvenidos, gracias por estar ahí en la tarde de Canal 14, en la tarde de QTV, como siempre, acompañándonos desde hace tantos años y por supuesto nosotros en este día les prometemos una vez más un gran programa por delante. Así es, así es. Me imagino que ya la gente está ahí a punto de hacer el primer bocado en su mesa, mientras nos ve a nosotros entretenernos. Esa es la idea, esa es la idea por lo menos acompañarnos en diferentes momentos del día, en toda la programación de Canal 14, tenemos el mismo objetivo. Bueno, antes que empecemos ya a comentarte de qué se va a tratar el programa de hoy, qué tenemos y quiénes van a ser los personajes. ¿El outfit? No, quiero, sí, presentar a mi compañera, más allá de lo que tiene puesto, la belleza que tengo de compañeros. Vamos a empezar por los pepés. Mirá lo que son estos calzados, increíbles, no, me encantan. Compulsiva zapato, lo vas a encontrar en Facebook. Increíble los zapatos que tienen compulsiva. Mirá lo que es este vestido a full, el animal print y sobre todo combinado, como en este caso que está combinado con florcitas, con diferentes estampados. Mirá lo que es la espalda, divina la espalda. Esto y esto. Nadie como tú, Buenos Aires, 93 entre Avellaneda y Libertad. Bien, me encantó, me encantó. Increíble, ¿no? Me encanta mi compañera, aparte de la belleza que tiene mi compañera y todo natural. Ojo, eh, ojo, todo tremendo a mi compañera natural. Bueno, yo también quiero agradecer, aparte para la gente que te peina, a la gente que maquilla, también le agradecemos, le mandamos un beso muy grande. Quiero agradecer a la gente que me está vistiendo, como siempre, una vez más. Y porque estoy con camperita hoy, porque ya llegó la temporada otoño-invierno a Harfield Jeans. Mirá lo que es este pantalón chupín, está increíble. Un calce espectacular. Y a full el color oscuro. Me encanta, me encanta. El cinturón también me gusta mucho. ¿Pero por qué no bajas el escalón? Ah, claro. ¿Bajo, bajo? Claro. ¿Sí? Ahí, perfecto. Bueno, la camisa también. Las camisas de Harfield me encantan. Y por supuesto, esta campera que ya te está diciendo que empezamos con la temporada otoño-invierno. Mirá lo que es la campera. No, tremendo. Increíble está. Muy buena. Esta y otros tantos modelos, eh, que tiene preparado Harfield Jeans para recibir el otoño-invierno como tiene que ser. Con mucha onda. Esta campera se me hace que queda, eh. Me parece que sí. Me parece que esta campera no vuelve. Quiero agradecer también a la gente de París Estilistas por el peinado y a Karina Espeche de Sergi por el make-up del día de hoy, como siempre. Me va a estar acompañando también en esta nueva temporada 2015. Muy bien. Agradecida a toda la gente que hace que nosotros nos veamos aún más lindos de lo que somos. Te voy a invitar a sentarte. Ivánita, mientras me voy a sacar la camperita, porque con las luces te digo, está complicada la tarde, ¿sí? Un poquito de calor, pero no importa. La dejamos aquí. Muy bien. Decía, tenemos una hora por delante con muchas notas que tienen que ver con el acontecer del fin de semana pasado. Un fin de semana muy nutrido de cosas. Increíble, pero de todo, de todo un poco, así que quédense ahí que vamos a arrancar con... De todo y para todos los gustos. Ah, sí. De todo y para todos los gustos. Desde desfiles, eventos musicales, obras de teatro y demás. Nosotros, por supuesto, estuvimos dando vueltas con la cámara de QTV por la noche de Santiago del Estero y fue así como nos encontramos en Club B, que también nos proponía una vez más, en este caso, encontrarnos y conocer a Sofía. Una diosa total, increíble, hermosa mujer. Está bailando por todo el país, también llegó a bailar en la noche de Santiago del Estero y nosotros, con nuestras cámaras, fuimos testigos. Mirá. Bienvenida a Floppy Tesoro. No, no. ¿O no? Sí, obviaron a piña. Bienvenida, Sofía. Serazo a Santiago del Estero. ¡Bomba! Tremenda, increíble. No sé qué opina usted, señor camarógrafo. ¿Qué va a opinar? ¿Todo bien? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a Santiago del Estero. Estás pasándola bien. Te hemos visto ahí disfrutar. Incluso con la gente de los Totora que están ahí pasándola. ¡Bomba en Santiago del Estero! ¡Bomba, bomba! Club B hoy explota. Vinieron mis amigos, los Totora. Yo soy de La Plata, como ellos. Y, bueno, estaba acá en Santiago del Estero hoy que vine a Club B exclusivamente a bailar. Y, nada, le dije, vénganse para acá y vinieron todos. Así que estamos disfrutando de la noche en Santiago del Estero. Muy bien. Disfrutando de la palabra. Y esta noche vas a bailar, esta noche vas a compartir además lo que vienes haciendo en todo el país. Exactamente. Soy actriz de comida musical y me contratan para bailar hoy acá. Pero, bueno, soy actriz, hago modelaje y hago muchas cosas en realidad. Es multifacética mi carrera. Así que, bueno. ¿Sonteo del Estero la primera vez que lo visitas? La primera vez. Hermoso. La verdad, un lugar muy lindo. Mucho calor. Yo vengo de La Plata y hacía mucho frío. Me vine con camperas de abrigo. O sea... Pero te digo que hoy ha sido un día bastante agradable para lo que viene siendo. No, me dicen, no, esto no es calor. No es nada. No es nada. O sea, 50 grados. No, no lo puedo creer. Nosotros con 32, 34, como mucho, estamos echando putas allá. Imagínate acá. No, no, no. Avisame si no te has recibido bien esta noche, si no te han hecho pasar un buen momento porque le pegamos un tirón de oreja, por no decir otra cosa, al señor Amarillo Chau, que, bueno, tiene estas ideas locas de traer gente afuera, de proponer movidas y noches diferentes para Santiago. Exactamente, Amarillo es un genio. La verdad que me está tratando muy bien, nos está tratando muy bien a todos, la verdad que es un lugar hermoso y Club B explota. Pregunta obligada, ¿tiró los perros Amarillo con Zófino? Sí, ¿tiró? Los perros, ¿no? Los pellos. Cuando dicen pellos no entiendo. No, 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 pero no lo dije mal. Porque me gusta como hablan, me gusta mucho más. ¿Perro? No. Es con doble R. Está mal dicho. Es perro. Bueno, no entendía, pensé los pesos y digo no, no, los pesos no. Y los perros no, no, los perros no. Bueno, más o menos. No, no, no. No, absolutamente no. Es muy ubicado, por eso estoy acá. Y nada, es un señor. ¿Estás hablando de Amarillo? De Amarillo, exactamente. ¿Cuánto has cambiado, hermano? No, no, no. Muy bien. ¿Cuánto dirección? Genio, genio, genio. Aparte, el lugar es excelente, lo maneja muy bien. Te queremos ver bailar, te queremos ver disfrutar, seguir disfrutando la noche, así que muchas gracias. Quiero bailar a la cámara, así que si me filman, muy contenta. Está tremenda, ¿no? ¿Ah? Da para una nota de una hora tranquilamente esto, pero bueno, tenemos que seguir transitar la noche, gracias. Me encanta, bárbaro. ¿Para la gente que te quiere encontrar en las redes sociales? Sofía con PH, Seraso con C y una S, Seraso así como suena, Sofía, Seraso, todo. Instagram, Twitter y Facebook. Y página personal también, fanpage. Perfecto, ya saben entonces para encontrarte con ella, para seguirla. Sofía, Seraso. Sofía, Seraso, en la noche de Club B, le mando un abrazo bien grande a la gente de Club B, a Darío y por supuesto a Amarillo, Diego, Amarillo Chagón, que estuvo cumpliendo años el lunes pasado. Sí, feliz cumpleaños. Y este fin de semana, esta noche lo festeja ella a los grandes, Arde Club B, la vamos a pasar muy bien. No, no pudo pronunciar perro a la final ella. No, es perro, es perro, dice, no, no existe perro, la palabra perro no existe, es perro, 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 o no. Para ella dice que la R es como E, como Y. Y sí, así está bien. Perro, sal de ahí perro. Bueno, hablando de la semana pasada ya en el primer programa te decíamos que íbamos a tener los sorteos, excusas para que vos también ingreses a nuestra fanpage, para que formes parte de la comunidad de QTV a través de internet, es por eso que ya Harfield se sumó al primer sorteo. Mirá, esta semera. Ah, qué linda, tremenda. Se ve ahí. Se ve ahí. Y si la sacamos de la bolsa, ¿qué te parece? Bueno, esta va a ser la primera primera de sorteo a dar por la gente de Harfield. Simplemente ingresá a la fanpage, ahí QTV14, dale me gusta, dejá tus datos como nombre y número de documento en el caso de que tengas un nick, y vas a participar directamente por esta primera Harfield, que es el primero de los sorteos del año y tenemos un montón de sorteos planeados, porque este va a ser el año de Harfield, acuérdate lo que te digo. Así que, ¿qué es? Bueno, ya saben entonces, ya saben, invitados todo el mundo a participar en los sorteos de QTV mientras que te decimos, ¿vamos a una pausa? Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Tenemos un montón de cosas, dale.